Todo comienza en un cementerio, bajo la lluvia, un grupo de personas se reúne frente a una lápida. Todos parecen estar tristes, pero un joven parece estar llevándola peor que los demás. El joven tiene recuerdos de lo sucedido en un campo de batalla donde ve caer a sus amigos ante un enemigo misterioso. El joven ve como una de sus compañeras, ya se tirada en el suelo. De repente, el campo de batalla se ve cubierto bajo una extraña cápula de energía. Mientras otros luchadores observan desde afuera. Cuando la cápula se deshace, solo queda en pie el joven soldado que lleva en sus brazos a su compañera herida. Tiempo después, un joven llamado Ray White ingresa en la academia de hechicería Arnold. Y mientras busca el auditorio, tropieza con una joven de cabello verde que queda flechada de inmediato por el joven. Y le dice que debe tener más cuidado mientras camina por el campus. El joven le responde que es nuevo y no conoce lo que llama la atención de las amigas de la joven. Ya que los estudiantes nuevos se han mudado a la escuela hace dos días. Una de las amigas recuerda que un estudiante iba a llegar al primer día de clases. Ya que este estudiante es una persona común y corriente. Un plebeyo que no proviene de una familia de hechiceros aristócratas. Al escuchar esto, la actitud de la joven de cabello verde cambia de inmediato y trata con desprecio a nuestro héroe. Que dicho sea el paso, es el primer plebeyo que asiste a la escuela desde su creación. O sea, se está poniendo interesante. La jovencita Wanda está tan horrorizada de haber sido tocada por una persona común y se desmaya. En ese momento llegan Albert y Liam y su grupo de seguidores que dejan más que claro desde el principio que el joven no es bienvenido. En la academia, Albert le dice que no sabe cómo hizo para que entre en la escuela. Pero le dice que la gente como él no tiene cabida en la escuela y debería irse. A lo que Ray responde que eso será un problema ya que realmente quiere aprender lo que van a enseñar. Albert trata de empujarlo pero el joven lo esquiva sin esfuerzo alguno. Pero antes de que la situación pueda escalar, son interrumpidos por Amelia Rose, la alumna más popular de la escuela y heredera de una de las casas más prestigiosas de la nación. El estatus de Amelia basti sobra para detener a Albert, que se retira, asegurándole a nuestro héroe que jamás aceptará una persona normal como él. A lo que ya después Amelia saluda a nuestro prota y le explica que al ser la primera persona común que asiste a la escuela, es normal que llame la atención de toda la gente, ya que ella entiende que esto significa que hay algo especial en el joven. Y le avisa que si llegase a tener algún problema, que acuda a ella. Ya más tarde en el auditorio principal, la directora de la escuela, Abby Garnett, le da la bienvenida a todos los alumnos. Y si bien reconoce que si fueron aceptados, es porque son los mejores. Les recuerda que no deben dejarse llevar por el orgullo y deben esforzarse por dar lo mejor de sí mismos. Después de presentarse, quien toma la palabra es la representante de los alumnos ingresantes, que resulta ser nada más y nada menos que Amelia. A lo que la chica da un discurso parecido, haciendo hincapié en el hecho de que haber entrado en la escuela es recién el principio de su viaje, y ahora es el momento de esforzarse. Más tarde en el salón de clases, Ray es el centro de atención y de las conversaciones entre los alumnos, que van desde desprecio total hasta un poco de curiosidad sobre cómo es posible que una persona normal plebeyo esté compartiendo el mismo salón con ellos. Ray toma su asiento y se sorprende gratamente al descubrir que Amelia es una de sus compañeras. Por otro lado, Albert, que también asista a la clase, observa con tanto odio a nuestro héroe. Pero ya veremos qué pasa, al segundo llega Elena Grady, la profesora, quien da inicio a la clase explicándole a los alumnos los fundamentos de la magia. Así de la nada, Ray tiene varios flashbacks de una terrible guerra y solo vuelve en sí mismo cuando la profesora le lanza una tiza exigiendo que preste atención. La sociedad hechicera reconoce cinco rangos de magia, bronce, plata, oro, platino y el rango más alto de todos, el rango sagrado. Ya después de eso también se nos explica que hay siete grandes hechiceros, cuatro permanecen completamente anónimos. Uno es la directora de la academia, Abby Garnett. Otro es la famosa investigadora, Carol Caroline, que tiene un perfil un poco más alto debido a que le gusta publicar sus investigaciones. Y el último, el hechicero de la cuchilla de hielo, desaparecido tras finalizar la guerra del lejano oriente. De esta forma la profesora le recuerda a todos los alumnos cuál es su misión, la de llegar al rango de hechicero sagrado y ser parte de los siete hechiceros más grandes del reino. A lo que aquí Albert no puede evitar ser un cretino y le pregunta a la profesora por qué si ese es el objetivo hay una persona común y corriente entre ellos en este momento, refiriéndose al prota. A lo que la profesora rápidamente lo pone a él y al resto de los alumnos en su lugar, aclarando que Ray está en la escuela porque superó las entrevistas y exámenes de la escuela, así que tiene tanto derecho estar allí como cualquier otro. Y ya después de eso, en la clase de práctica descubrimos que la hechicería es el arte de reconstruir la materia prima, creando de esta forma mediante el uso de diferentes cálculos, elementos como la tierra, el aire, agua y fuego. Aunque acá le dicen plasma. Curiosamente la explicación se acerca más a un sistema de procesamiento de datos que la magia como la conocemos comúnmente. Amelia pregunta si existen límites a lo que se puede crear y la profesora le dice que el único límite es el hechicero en sí mismo. Una de las alumnas pregunta si es posible utilizar códigos antimateria y la profesora le dice que eso es solo un campo muy avanzado conocido como la teoría del código doble de Einstein. No sé qué será, pero ya nos explicarán más adelante. Por alguna razón, la pregunta llama la atención de nuestro héroe, que observa a la callada jovencita. Y ya después de eso, Ray lucha por aprender los fundamentos de la magia, lo que provoca que Albert y sus compañeros lo apoden Withered. No sé qué será, pero supongo que será algo ofensivo. Más tarde en la biblioteca, Ray también conoce a su compañera de clase, Elisa. Una chica medio elfa, fanática de las investigaciones de la hechicería, Ainz Watt. Y los dos hacen amistad cuando la elfa descubre que el joven también es admirador de la investigatora. Más tarde, nuestro héroe conoce a su compañero de cuarto, Evie Armstrong, con quien de inmediato hace amistad cuando los dos descubren que son fanáticos del ejercicio físico y de mostrar sus músculos. Lo que es más importante para Evie en cualquier título de la nobleza. Después y como para terminar de representar al elenco de la base, Ray conoce a Rebeca, otra estudiante de la alta nobleza, y la hiperactiva noble menor, Clarice Cleveland. Cuestión después de todo esto, Ray asiste a una reunión con la directora Evie, que a pesar de la juventud de Ray, fue de alguna manera su comandante en el ejército durante la guerra del lejano oriente. Durante la práctica de duelos, Albert intenta vencer a Ray en un duelo, pero Ray resulta ser un experto a espadachín, y Albert es humillado delante de sus seguidores. Abby, que observaba la batalla a lo lejos, se pone muy contenta. Al ver cómo su subordinado se adapta a la escuela y revela que Ray, en realidad, es el hechicero de las hojas del hielo desaparecido. No sé qué será, pero se pone interesante. Mientras entrena en su habitación junto a Evie, Ray le revela que quiere unirse a dos clubs, y de esta forma poder sacar el máximo provecho de su vida como estudiante. Evie apoya la idea, pero le dice que no va a ser para nada fácil, pues esto no preocupa a nuestro Ere, que le revela que tiene en su posesión una misteriosa tarjeta dorada. Siguiendo su plan, Ray se une al club de investigación medioambiental, un grupo de estudiastas del fitness, hombres musculosos que buscan entornos peligrosos para entrenar. El líder le explica que el grupo no discrimina según el estatus social de las familias, pero sí son muy estrictos con respecto al aspecto físico de sus miembros, y no ven que nuestro héroe sea demasiado musculoso. A lo que Ray se saca la camisa para presumir sus músculos, y el líder del club acepta que el joven está capacitado para ser parte de estos. Cuando le preguntan cómo hizo para obtener estos músculos, nuestro Ere responde que lo hizo entrenando en los lugares más peligrosos del mundo, revelando de esta forma que es poseedor de una licencia de cazador de clase oro. De esta forma el líder lo acepta, y Ray pasa a formar parte del club de investigación medioambiental. Más tarde, y demostrando que Ray es un hombre de gustos variados, nuestro protasía se presenta en la sede del club de jardinería, liderado por Rebecca. Cuando le preguntan a qué se debe su elección, él le dice que ama las flores debido a su capacidad de crecer en los ambientes más inhóspitos. Lo que le atrae a la joven el recuerdo de una hermosa flor brillando en medio de un devastado campo de batalla. Rebecca le explica a nuestro prota que no hay reglas en el club para los hombres, pero su petición es muy rara ya que normalmente el club está formado por mujeres. A lo que aquí Dina será la secretaria del club, se rehúsa enérgicamente a la incorporación del joven, ya que cree que en realidad se trata de un plan para conquistar a Rebecca, y no le interesan las flores. A lo que aquí Rebecca decide entonces delegar la decisión de Dina, de forma tal que la joven hará unas pruebas a nuestro prota, y será la encargada de decidir si nuestro héroe es digno de ser parte del club o no. Dina le da a Ray la tarea de convertir un terreno donado por la escuela lleno de malas hierbas en un lugar donde puedan construir un nuevo jardín, dándole una semana para completar la ordua tarea. Confiada de que el joven demostrará sus verdaderas intenciones y abandonará la tarea, Dina se retira. Y es así como los días pasan, y Ray trabaja con toda su energía, convirtiendo de a poco el terreno baldío en un lugar apto para plantar flores, mientras sus amigos lo visitan. Aunque ninguno lo ayuda. Y bueno, a mitad de la semana, mientras trabajaba en el jardín, nuestro héroe recibe la visita de Rebecca, que le trae un refrigerio. Mientras los dos almuerzan, Rebecca le revela que, entre otras cosas, es la presidenta del consejo estudiantil. Rebecca sugiera a Ray que compita en el torneo de espadas y hechiceros, que tiene como objetivo encontrar al espadachín mágico más fuerte de la escuela. Él le dice que lo pensará. Rebecca le dice que tiene que irse, pero al verlo todo sudado e imponente, le pregunta si le permite tocar sus músculos. Cosa que al joven accede, porque a él también le gustan sus músculos. A pesar de que Rebecca está muy contenta de tocar los músculos de Ray, el resto de las compañeras que espía a lo lejos no están demasiado entusiasmadas, ya que consideran que el joven plebeyo está detrás de la presidenta. Al cuarto día de haber empezado la tarea, el jardín está listo y Dina no tiene otra opción más que aprobar al nuevo miembro. Y ya más tarde, Abby informa a Ray de que un espía imperial se ha infiltrado en la academia y debe ser neutralizado. Y ya mientras camina por el bosque, nuestra prota descubre a Clarice, que está observando un insecto. Ya la joven le revela que le gustan mucho los insectos, por más que eso suene raro. Pero él le dice que a él también le gustan los insectos, por lo que considera un honor que los dos sean amigos. Clarice se sorprende gratamente de que Ray le considere una amiga, y se pone muy contenta de haberlo conocido a su primer amigo desde que está en la escuela. De vuelta a clases, Ray está mejorando en el conocimiento teórico de la materia. Mencionadas las siete derivaciones de cada hechizo, la profesora lo felicita. Y el resto de los estudiantes, de a poco, empiezan a acostumbrarse a que un plebeyo esté en su escuela, todo menos ya sabe en quién. La profesora les informa que la próxima clase entrenarán en el bosque Kafka, y para ello deberán formar grupos de cuatro estudiantes. Ya con eso la profesora se retira, y los alumnos empiezan a formar los grupos. Albert y sus lacayos forman grupo, y Amelia es la más solicitada, ya que todos quieren hacer grupo con ella. Ray forma equipo con Abby, Elisa y Amelia, lo que enfurece a Albert, y aunque para ser sincero si me preguntan a mí, no creo que Albert sea de la clase de persona que necesita mucho para enfurecerse. Al otro día la profesora explica bien las reglas del ejercicio. Los equipos deben sobrevivir 24 horas en el bosque lleno de monstruos y recoger sellos de zonas clave. Como granjero Ray, Jack es un experto en técnicas de supervivencia en el bosque, por lo que lidera el grupo, e incluso los defiende de las criaturas que habitan el lugar, y su equipo toma la delantera con tiempo de sobra. Mientras el grupo acampa, todos conversan y se sorprenden de la bondad de Amelia con respecto a su estatus social de Ray, y del hecho de hacer grupo con quienes se consideran los alumnos menos populares. Pero ella les explica que odia todo este sistema de nobles y plebeyos, considerando que todos deberían ser considerados iguales y tratados de la misma manera. También revela que ella está trabajando para ser reconocida por quien es, y no por su apellido. Así como si nada, Ray tiene un recuerdo de la guerra y sus camaradas caídos, lo que hace reflexionar sobre la guerra. A lo que Ray se siente culpable por disfrutar de su nueva vida mientras oculta su verdadera identidad, por órdenes de su mentora, ya nos van contando un poco más. Igualmente, aunque la mujer le dice que debe mantener su identidad en secreto, también le dice que debe buscar amigos en los que confiar. Al otro día, Ray salva el equipo de Albert de un monstruo gigante, aunque ni así gana el respeto del odioso joven. Ya después de eso, Amelie se sorprende de que Ray haya derrotado al monstruo él solo. Mientras los dos conversan, un espía oculto hechiza al monstruo, resucitándolo más fuerte que antes. Aguanta, ¿me estás diciendo que no estás suscrito a mi canal? Te doy 3 segundos para que te suscribas, comentes y dejes tu like. Activa la campanita, pbebecita. En medio del bosque, nuestros héroes se enfrentan al monstruo resucitado, que ahora parece mucho más fuerte. Ray ataca a la criatura, pero es sorprendido por un aumento de fuerza y su ataque no tiene efecto. El monstruo lo ataca, pero la fuerza combinada de sus amigos logra distraer a la criatura para que Ray reacomode su fuerza y de un solo golpe parta al monstruo en dos. Esta vez acabándolo de forma definitiva. El grupo felicita a Ray y Elisa, asustada, es consolada por Amelia, que le dice que lo hizo muy bien, por lo que todos se ponen muy contentos. Este momento de tranquilidad hace que al ver a sus nuevos amigos, Ray tenga una visión de sus viejos camaradas. El grupo de Albert, por otro lado, también se sorprende de la fuerza del joven plebeyo, cosa que molesta a Albert, que no soporta haber sido rescatado por Ray. Clarice, que observó la pelea desde lejos, también queda sorprendida por la fuerza de nuestro héroe, y no es la única, ya que la espía desaparece, habiendo presenciado el combate. El ejercicio continúa, y los estudiantes siguen colectándose ellos, pero cuando Elisa se disculpa por ser un lastre, debido a su poca habilidad para moverse en el bosque, nuestro chico lo para, y es Ray quien se disculpa, ya que le explica que tanto como él, como Evie, son expertos exploradores, y su entusiasmo hizo que les exigieran más a sus compañeras de lo que ellas podían dar. Lo cual es la razón por la que están tan agotadas. Al final del ejercicio se declara al grupo de Amelia como el equipo ganador. La reacción entre los compañeros es variada, ya que ninguno quiere que Ray sea ganador, y todos creen que la verdadera razón de la victoria es Amelia. Más tarde, Ray visita a su antigua mentora, Lydia Ainsworth, que está postrada en una silla de ruedas. Los dos toman el té, y Ray le dice que aún no se ha manifestado, a lo que Lydia le dice que probablemente eso le tome unos 5 años, sin explicarnos a nosotros de qué hablan. Él le dice a su mentora que el uso de lo que sea que estén hablando está prohibido. Y ella le menciona que cuando llegue el momento, él deberá decidir qué hacer, ya que después de todo, por algo ella le pasó la túnica del hechicero helado. Y ahora es su carga, y no la de ella. Todo muy misterioso. Lydia le dice que la razón por la que quiera hablar con él se debe a un extraño rumor que se está propagando entre los investigadores, referente a su investigación sobre los engramas en el cerebro que hacen posible la magia. Según Lydia, el origen de la magia no es el código, sino el cerebro del hechicero, y es allí donde está la clave para liberar todo el poder de la humanidad. También advierte sobre los eugenistas, fanáticos que buscan el poder cortando el cerebro de los hechiceros para robarle su magia y matarlos. Los eugenistas invitaron a Lydia a ser parte de su cruzada, pero la mujer se negó. Sin embargo, el rumor que corre es que están reclutando cada vez a más investigadores. Y ahora pasaron de ser una molestia a una verdadera amenaza. Lydia se alegra de que Ray haya hecho amigos, y él le dice que uno de sus amigos es una fanática de sus libros. Por lo que Lydia le dice que la próxima vez que la visite es libre de invitarlos, ya que se muere por conocer a aquellos que le han devuelto la sonrisa. Sin embargo, a la mujer le decepciona que no vaya a competir en el torneo Sward Sorcerer contra otras academias, pero él le dice que prefiere tener un perfil más bajo por el momento. Ray acompaña a Elisa a la biblioteca pública, donde hablan sobre Ainsworth, uno de los primeros investigadores de Engram, e ídolo de Elisa. Ray revela que disfruta con las novelas románticas de Luna Ethel, a lo que ya después Cladis lo ve y es invitada a unirse a ellos, haciéndose amiga de Elisa. Cuando las chicas se marchan, Ray se encuentra con Amelia, que la lleva a comprar ropa, a lo que aquí pasan momentos incómodos, pero bueno. Ray tiene una reunión con su instructora de la academia, la señorita Gray, que le dice que entiende su situación como plebeyo en una escuela de nobles y le promete darle todo su apoyo en caso de que lo necesite. Mientras tanto, Albert comienza un serio entrenamiento para derrotar a nuestro prota, vigilado por el espía del bosque. Los días pasan y nuestro héroe se acostumbra a su nueva rutina. Una mañana, mientras termina de batir un nuevo récord de sentadillas junto al club de investigación medioambiental, Abby le pregunta si desea acompañarlo a comprar proteínas, pero él le dice que no puede ya que tiene otras obligaciones que atender. Y efectivamente, más tarde Ray recibe una llave del club de jardinería, informándole que los demás miembros del club no podrán asistir el día de la fecha y solo serán él y Rebeca. Ray le agradece de corazón, pero ella le dice que tampoco es para tanto. Nuestro héroe llega a las oficinas del club y se da cuenta que ha llegado antes que Rebeca, por lo que decide entrar a una de las habitaciones sin tocar, solo para encontrar a la presidenta media rara. Los dos tienen un momento súper incómodo y se paralizan solo para que Ray pida disculpas y cierre la puerta. Ray explica a Rebeca que lo sucedido fue un accidente y le pide disculpas, pero ella le responde que también tiene algo de culpa, ya que no debería haber utilizado el lugar para cambiarse después de clases de gimnasia. De esta forma todo regresa a la normalidad y la reunión del club empieza. Mientras los dos miembros presentes revisan los libros de texto de la biblioteca, a nuestro héroe le llama la atención uno de los textos. Y Rebeca le informa que es allí donde el club pone el papel, los resultados de sus investigaciones, al punto de que en ese diario existen tipos de plantas que no salen en otros libros. Rebeca le dice que muchos de sus apuntes tienen que ver con flores modificadas, con magia, y cuando Ray le dice que no entiende bien lo que quiere decir, ella dice que le demostrará. En el jardín del club, Rebeca le muestra a Ray unas plantas carnívoras capaces de utilizar magia que en realidad son inofensivas, a lo que nuestro chico queda fascinado con la elección, cosa que alegra a Rebeca ya que le gusta enseñar esas cosas a los nuevos miembros, revelando que al igual que él, ella también siente que su linaje le separa de los demás, y son muy pocas las compañeras interesadas en tomar lecciones de botánica con ella. Es por ello que le confiesa que le gusta pasar el tiempo con él, que no tiene reparos en linaje de las personas ni en decir de lo que siente. Ray fascinado le pregunta si ella acepta convertirse en su tutora, y ella le responde que sí, pero agrega en broma que se prepare, ya que es una tutora muy exigente. Más tarde los dos jóvenes conversan, y Rebeca le pregunta a Ray si está en el comité organizador del caballero mágico, y él responde que sí, y que está tratando de convencer a Amelia de participar, ya que sería una de las favoritas y ser miembro de una de las tres casas más importantes. Cuando Ray le pregunta si no hay nadie de Algren, la tercera casa más importante en la escuela, Rebeca le responde que no, ya que los de Algren van por tradición a la escuela de hechizaría de Diom, lo que le recuerda que esa familia tiene una hija que podría ser un gran desafío para Amelia. Más tarde en la arena de combate de la escuela, los profesores ayudan a los alumnos a entrenar, recordándoles que el torneo está a la vuelta de la esquina, por lo que deben prepararse. En la categoría de novatos, los alumnos de primer año se enfrentarán entre ellos sin ningún tipo de condición extra, por lo que lo único que tienen que hacer para combatir es inscribirse. Amelia derrota a una de sus compañeras y pide autorización al profesor de retar a Ray a un duelo. Los alumnos no están contentos, ya que el hecho de que una de las casas más importantes pelee contra un don nadie es denigrante, y el profesor no puede autorizar la pelea, hasta que Ray acepta el desafío, ya que no puede obligarlo, pero Ray acepta pelear con su amiga en un duelo de espadas. El combate empieza y Ray está a la defensiva, notando que la técnica de Amelia hace hincapié en la velocidad por encima de la intensidad. Amelia habla con Ray diciendo que lo ha estado observando, y ha notado que aunque no es demasiado bueno en el arte de la magia, si se dio cuenta de su habilidad con la espada, ya que aún está impresionada por sus proezas en el bosque de Kafka. De esta forma la joven le dice a nuestro héroe que ella desea luchar contra él, aunque sea una vez. Entusiasmado, Ray acepta luchar con su amiga, él invita a mejorar junto a él, por lo que los dos continúan con la pelea. Amelia aumenta la intensidad, lo que gana el apoyo de los compañeros, pero esta sesión de combate despierta recuerdos en Ray que lo llevan a su infancia. Cuando entrenaba en el ejército. Este momento de duda provoca que el espíritu de lucha del joven se active por unos segundos y ataca a Amelia, poniéndola en riesgo, pero por suerte es capaz de volver en sí, y detiene su golpe fingiendo que tropieza y pierde la espada, lo que ocasiona la victoria de Amelia. A lo que nuestra prota felicita a Amelia, pero ella le pregunta qué fue ese último movimiento que hizo, y quién es en realidad. Mientras todos celebran la victoria de la joven, Albert, como siempre, está enojado, celoso de la cercanía entre Amelia y el joven plebeyo. El grupo se sienta a almorzar, y Clarice lamenta no haber podido ver la pelea, mientras el hizo felicitar a los dos luchadores por el espectáculo. Abby alaba la habilidad de la espada de Ray y le pregunta dónde aprendió a luchar, y él le responde que tiene una maestra que no solo le ha enseñado a pelear, sino otras áreas como la hechicería con el objetivo de ayudar al joven a descubrir la clase de persona que quiere ser. También le comenta que aunque es talentosa su antigua mentora, es una mujer muy estricta, por lo que en comparación su vida en la escuela es un paraíso. Mientras comen, algunos alumnos notaron la habilidad de Ray con la espada, y se empiezan a preguntar si la victoria del bosque Kafka fue totalmente gracias a Amelia, o si el plebeyo habrá tenido algo que ver. A lo que de la nada, Albert aparece. De repente, junto a sus lacayos, se desafía a Ray a un duelo, y nuestro héroe acepta, porque los dos grupos se reúnen en el patio de la escuela con sus espadas de madera. Mientras el grupo de Albert observa confiado, el grupo de Ray se pregunta cómo ayudar a su amigo, en caso de que las cosas no salgan tan bien. Clary se da cuenta de que la zona de batalla ha sido cubierta por una barrera mística, probablemente para que nadie en el exterior escuche nada, y se vean obligados a cancelar la pelea. Cuando Ray pregunta las reglas, Albert le dice que se utilizarán espadas de verdad, y que está permitido usar la magia, de modo que el primero que se rinda pierde el duelo. El uso de espadas de verdad sorprende a todos, incluso a los amigos de Albert, que no esperaban este giro de acontecimientos. La pelea empieza, y Albert jura matar a nuestro héroe, y sus ojos rojos aparecen, comprobando que habla en serio. Sobre un árbol, en primera fila la espía observa atentamente la pelea y sonríe. Ray esquiva los ataques de Albert, y se pregunta si está todo bien, ya que a pesar de ser como es, esto es demasiado intenso, incluso para él. Albert activa sus poderes de fuego, y como suele suceder en estos casos, en vez de concentrarse en la pelea, su mente viaja al pasado, y recuerda un poco de su niñez. El joven fue criado desde niño, para ser el heredero de la familia Allium. Ya a pesar del linaje noble, hay niveles y niveles de nobleza, de forma tal que los Allium son de la rama no tan rica, y por ello, están muy lejos de seguir siendo nobles. Esto provocó que su padre fuera humillado por los nobles de mayor nivel, por lo que el joven decidió que en vez de romper el ciclo, se convertirá en el mejor hechicero de todos, levantando el estatus y poder de su familia, cueste lo que cueste. La mente de Albert vuelve al presente, y ataca con sus bolas de fuego a Ray, que primero esquiva los ataques, pero luego corta el hechizo con su espada. Ahora toca el turno de Ray para hablar, y el joven le pide permiso para mostrarle lo grande que es el mundo. Ray carga el ataque esquivando los golpes de Albert, que se pregunta si el joven es en realidad un plebeyo, o en realidad es el hijo de un bastardo de alguna de las tres familias más grandes y poderosas, pero él le responde que su origen es humilde, pero eso no le impidió entrenar muy duro. Albert utiliza su golpe más poderoso, pero Ray es capaz de bloquear la serpiente de fuego con un solo golpe, dejando a todos boquiabiertos, y Albert derrotado en el piso. Ray vuelve con sus amigos, y Amelia le exige que le cuente sobre quién es en realidad, pero cuando nuestro héroe está por revelarle la verdad, una extraña energía ataca a todos los alumnos, arrojándolos al suelo, siendo el único inmune Ray. Es allí cuando la espía hace acto de presencia, revelando que en realidad es la señorita o maestra de los jóvenes. Ray promete respuesta a sus amigos, pero primero debe encargarse de la señorita Gray, habiendo deducido que la mujer es un miembro de Eugénesis, y quiere los cerebros de los alumnos para así estudiarlos. También se da cuenta de que la prueba en el bosque Kafka, es una excusa para secuestrar alumnos, y culpar a los monstruos del bosque, ya que es normal que cada tanto algunos alumnos nunca regresen, y que es la actual responsable de la actitud de Albert. La mujer acepta todo, en especial lo de Albert, ya que eso le permitió crear una barrera, y de esa forma hacerse de muchos alumnos al mismo tiempo. La profesora ataca a nuestro héroe con sus poderes de fuego, y también a sus compañeros, pero nuestro prota toma una decisión, y activa su verdadero poder, revelando así que es uno de los siete herederos del poder del hielo. De esta forma Ray derrota a la profesora muy fácilmente, pero se niega a matarla, lo que podría llegar a ser un gran error, ya que la mujer utiliza su arma definitiva, y se inyecta magia en el cerebro, activando así su forma y poder definitivo. Pero ahí tampoco se queda nuestro prota, ya que él también tiene poder, y activará su poder final. Por otro lado, el escudo de energía mágica se rompe, y Amelia recupera la conciencia, el tiempo suficiente para ver a Ray luchando contra una extraña criatura, que hasta hace unos momentos era la señorita Gray. Ray invoca unas espadas de hielo, y la profesora exige saber de dónde sacó tanto poder, pero él le niega a responderle, por lo que la monstruosa mujer lo ataca, pero nuestro héroe es capaz de detener el ataque de fuego de la mujer, con el menor de los esfuerzos. A todo esto, el resto de los amigos de nuestro prota ya se han despertado, y son testigos de toda la situación. Ray se pone un poco soberbio, y decide ser el quien le enseñe a la profesora un poco de teoría mágica, y le pregunta cuál es la diferencia entre la magia de fuego y la de hielo, y ella le responde que se deben a los códigos diferentes, que se utilizan para acelerar o desacelerar las vibraciones de los objetos, ya sea para congelarlos o encenderlos. Ray revela que la fuerza del hechicero de la hoja de hielo reside en la realidad, en la magia antimateria, siendo capaz de controlar el código y las vibraciones hasta el último detalle, básicamente que es muy poderoso, por lo que puede transformar cualquier cosa o poder mágico en otro, en el caso de Ray en el hielo. La señorita Gray no lo cree, pero después de todo, el código antimateria no es otra cosa que un concepto teórico, y le ataca con todas sus fuerzas. Al ver que así sea verdad, el uso de semejante poder está cobrando peaje en el cuerpo de nuestro prota, que empieza a agotarse, e incluso sus amigos se dan cuenta que su cuerpo empieza a cubrirse de hielo. Sin embargo, a pesar de su ataque, la profesora no es rival para nuestro prota, por lo que la señorita Gray queda congelada, y Ray pierde el conocimiento, después de invocar algo llamado como la llave de Cronos. De repente nos transportamos al pasado, cuando nuestro prota era solo un niño, herido en el campo de batalla. En el pasado, la anterior hechicera de la hoja de hielo, Lydia Ainsworth, acogió a Ray como huérfano de guerra, a pesar de las advertencias de sus compañeras de combate. Y pues para el colmo de males, el niño era el único sobreviviente de un ataque perteneciente a una aldea independiente de aquellas que pelean por pelear, por lo que adoptarlo sería considerado un acto de agresión, ya que presenta que esa tierra se estaría aliando al bando de Lydia. Al parecer la tierra en cuestión también es famosa por adorar diferentes dioses, lo que al parecer está mal visto por un montón de gente que practica magia, ya que de a poco con lo que descubrimos los códigos, la magia de a poco se está convirtiendo en ciencia. Sin embargo, cuando el niño despierta, se gana el cariño de Lydia y sus compañeras, en especial de la soldado Carol Caroline, por lo que la mujer decide adaptarlo como hijo, y también como aprendiz, a lo que el niño acepta. Y de aquí 6 años después, Ray es uno de los magos soldados más fuertes del imperio, y sus hazañas se convierten en leyenda, pero Lydia y compañía temen por la guerra, ya que esto puede afectar el estado mental de nuestro prota. Además, un nuevo peligro se está presentando, ya que algunos de los magos más poderosos, están cayendo en combate, por lo que el resto del pelotón, conscientes de que nuestro héroe es solo un niño, insisten en que se retire del campo de batalla, pero él se niega. De esta forma llegamos a una batalla devastadora, que se cobra la vida de los miembros de su pelotón, a quien él consideraba como familia, por lo que el joven liberó un poder devastador. Y pues al final del día, nuestro héroe acaba sufriendo una crisis de estrés postraumático, y Lydia perdió el uso de sus piernas. De vuelta en el presente, Ray despierta en el hospital con Lydia, que le asegura que sus amigos están bien, y se retira, pero antes de irse, la criada de la mujer le confiesa a nuestro prota, que su ama estaba muy preocupada por él. Abby, que como recordamos es la directora de la escuela, se siente culpable por haber expuesto al peligro a nuestro prota. Después de todo, y por pedido de Lydia, la idea detrás de hacerlo asistir a la escuela, era darle la oportunidad de ser un joven normal. Lejos de las batallas, cosa que obviamente no están funcionando. Como sus amigos saben la verdad, Ray sabe que no puede seguir guardando el secreto, y decide explicarles todo. Es así como Ray les cuenta que él es uno de los siete grandes hechiceros, durante su última batalla sufrió un sobrecalentamiento, una pérdida de control del engrama en su cerebro. La explosión de hielo resultante, mató a suficientes soldados, como para poner fin a la guerra del lejano oriente, pero también lamentablemente dejó a Lydia en silla de ruedas. Lo único que impide que el sobrecalentamiento se repita, es el bloqueo de Cronos, un hechizo que limita la capacidad de Ray, para usar la magia, lo que explica por qué no es tan bueno en las clases de magia. Sus amigos le dicen que eso no cambia nada, y sus amigos insisten que sin importar lo que pase, siempre estarán a su lado, lo que lo emociona. Ya que eso lo recuerda a su viejo batallón, aunque parece que no se acuerda cómo terminaron. Y ya más tarde, en privado, Albert se disculpa con Ray por todo lo que pasó, tras darse cuenta que la nobleza es menos importante que el esfuerzo honesto y la superación personal. Para consternación de Ray, la señora Gray es sustituida por la gran hechicera Carol, su superiora de la guerra, que ayudó a Lydia a criarlo como una tía demasiado cariñosa, que no recibió el memo con respecto a las reglas de vestimenta de la escuela. Amelia se siente culpable por Ray, que sufrió una infancia dolorosa mientras que ella no, por lo que cree que ella no merece su lugar como miembro de una familia mágica. Después de todo, nunca necesitó esforzarse. Además, la joven se pregunta si nuestro héroe la encuentra o no atractiva. En la escuela, Carol le recuerda a los alumnos que el torneo del caballero mágico se acerca, y los alumnos de primer año pueden participar en la categoría de novatos, mientras los de segundo para arriba pueden participar en el torneo principal. Como en el año pasado la campeona del torneo, Rebecca Bradley, pertenecía a la escuela, la academia tiene permitido inscribir seis participantes. Y aunque esta es una de las academias más poderosas, no por ello deben subestimar a las otras dos competidoras, la academia Dion, famosa por sus habilidades de combate, y la academia Mercross. Se especializa en investigación, por lo que ambas pueden presentar un problema. Igualmente, la tarea principal de la academia es la de servir de anfitriones, por lo que deberán esforzarse al máximo, por lo que la profesora pronto les asignará sus respectivas tareas. A todo esto, nuestro héroe no está demasiado contento referente a la actitud de la profesora, su forma de vestir y de comportarse frente a sus alumnos. Ray se queja de Carol, con la que es imposible tratar, pero Abby la ignora ya que Carol puede proteger a la academia. Además, es bastante popular con el resto de los alumnos, por razones obvias. Ray le dice que eso se debe a que los alumnos no la conocen como la conoce él, pero la conversación finaliza cuando Carol aparece detrás de nuestro héroe, asustándolo, y Abby da por finalizada la reunión, diciendo que en este momento, la presencia de Carol es beneficiosa para la escuela. Más tarde, Ray analiza a los combatientes y al no tener que esconder su naturaleza, habla con más libertad con Clarice, que no le gusta que nuestro héroe adivine quién va a ganar cada batalla después de solo 3 segundos de combate. Ray tiene claro que Amelia, aunque sigue igual de hábil como siempre, no parece estar prestandole demasiada atención al torneo, y se comporta como si lo tomara más como un trámite rutinario que como un evento de verdad, lo que le preocupa. Más tarde, nuestro héroe se entera, por Rebecca, de que se espera que Amelia honra a su familia. La familia noble mejor clasificada, derrotando a la hija de la otra familia mejor clasificada, Ariane Algren, de la Academia Dion. Cuando Ray les pregunta si la tal Ariane es buena, las chicas no tienen más que elogios con respecto a su forma de luchar. Igualmente, eso la tiene sin cuidado, ya que aunque Rebecca es humilde, nadie duda de que será nuevamente la ganadora. Las preliminares continúan, pero aunque sigue saliendo vencedora, el corazón de Amelia no está en el juego. Por otro lado, Ray nota cierta mejora en la técnica y actitud de Albert, lo que le lleva a creer que el joven, que fuera su enemigo hasta hace poco, sí haya mejorado como persona. Al otro día, Ray confronta a Amelia y le dice que se da cuenta que la joven no está bien, y que sabe que a esta altura, Ariane es más fuerte que ella. Pero sin embargo, les queda un mes para mejorar, por lo que se ofrece entrenarla. Ray se ofrece a enseñar a Amelia como Lydia le enseñó una vez, un método que él llama Ainsworth Bootcamp. Ray le muestra un libro, que contiene el entrenamiento que su maestra usó con él, lo que convence a Amelia, ya que si lo cumple, podría llegar al nivel de nuestro héroe, una oferta que no cualquiera recibe. Lo que sí, nuestro héroe le advierte que el camino a la victoria va a ser brutal, y no va a ser un entrenamiento fácil. Amelia y Ariane eran amigas de la infancia, pero los celos de Amelia por las habilidades de Ariane las separaron, por lo que Amelia se siente culpable, ya que en lo que es un cambio fresco de dirección, es bueno saber que la joven se responsabiliza de sus acciones y desea ser mejor. Ya veremos qué pasa con eso. Sin embargo, sigue obsesionada con ganar. Amelia descubre con pesar, que el bootcamp implica un ejercicio físico agotador, sin magia permitida, mientras Ray grite insultos e improperios, al mejor estilo entrenamiento militar, obligándola a correr 20 kilómetros como para ir calentando. Ray le explica que por más poderoso que es un hechicero, al final de todo en el campo de batalla, solo podrá depender de su fuerza física, y le promete que el día de mañana el entrenamiento será peor. Los días pasan y el entrenamiento es cada vez peor, e incluso sus mismos amigos se dan cuenta que la joven está súper agotada en clases. Amelia tiene un sueño muy extraño que involucra a sus amigos, y se da cuenta que se debe al cansancio, por lo que decide huir de Ray y esquivar el entrenamiento, pero nuestro héroe no se lo piensa permitir, por lo que sale en persecución. Mientras persigue a Amelia, Ray se encuentra con Albert que sufre de falta de confianza, pero Ray le asegura que su nueva actitud de su operación personal, le llevará a ser más fuerte. Amelia intenta escapar del campo de entrenamiento, pero es arrastrada de vuelta por Ray. Amelia se pone nerviosa, mientras Ray la arrastra de vuelta cogiéndola de la mano. Ray recluta al musculoso club de investigación medioambiental como animadoras de Amelia, y aunque el grupo primero no se ve muy entusiasmado, se termina de convencer cuando Ray les explica que tener un grupo de personas apoyándola, puede influir positivamente en la joven. El otro día, Clarice y Elisa deciden acompañar a Amelia en el entrenamiento, lo que la pone muy contenta. Sin embargo, les llama la curiosidad la presencia de una misteriosa muchacha que utiliza el uniforme de la escuela de Dion, y parece conocer a Amelia refiriéndose a ella como soldado. En realidad, la misteriosa joven es Ray disfrazada de chica con el objetivo de infiltrarse a la academia Dion, y conocer a la famosa Ariane. Ray se mete a escondidas dentro de una caja donde conoce a una niña que está llorando por haber perdido a su hermana mayor. Quieren los dioses del destino, o el guionista, que la pequeña niña resultara ser Tiana Akeren, hermana menor de Ariane, y nuestro héroe, vestido de chica, decide ayudarla a buscar a su hermana mayor. Mientras las dos caminan por el campo de la escuela, la presencia y el porte de Ray llaman la atención de las demás alumnas, que se sorprenden de no conocer a una alumna tan hermosa. Ray y Tiana encuentran a Ariane, que no parecía estar demasiado involucrada en la búsqueda de su hermana, y capaz que ni sabía que se había perdido. Pero de lo que sí se da cuenta de inmediato es que nuestro héroe no es una alumna del instituto. Ray, que se hace llamar Lily, conoce a Ariane, le revela quién es y que es amigo de Amelia. Ariane se sorprende al descubrir que Amelia es un varón, ya que más allá de la ropa, los rasgos y la voz de la joven son claramente femeninas, pero él le responde que eso se debe a un hechizo para poder disfrazarse. Ariane también le dice que conoce a Ray, si bien no personalmente, pero sus hazañas lo están haciendo famoso entre las diferentes escuelas. La joven no parece a que nuestro héroe haya llegado a la escuela utilizando engaños, pero por otro lado le debe un poco de agradecimiento por haber encontrado a su hermana menor, por lo que decide darle una bienvenida propia de la escuela, lo que significa que las dos mujeres se batirán en duelo para medir sus habilidades. Las dos jóvenes son muy educadas la una con la otra, y Ariane demuestra su poder, rompiendo la espada de su contrincante. Sin embargo, es más que obvio que Ray no estaba peleando en serio, y solo quería ver a qué se enfrentará Amelia. Después del entrenamiento, la nodriza de Tiana encuentra a la niña y se la lleva, por lo que Ray y Ariane pueden conversar con más libertad. Ella le pregunta si él planea competir en el torneo, pero Ray le responde que por esta vez lo dejará pasar, pero que igualmente es parte de la organización del mismo, además de ayudar a entrenar a una conocida de ambos, Amelia Rose. Ariane ha echado mucho de menos a Amelia, está deseando verla en el torneo, y se alegra cuando Ray le dice que Amelia la derrotará, lo que le agrega un poco de emoción al reencuentro. Después de todo, Ray regresa a casa, todavía disfrazado de Lily, y se encuentra con María, la hermana pequeña de Rebeca, que está decidida a asistir a la academia, sobre todo después de enamorarse de Lily. Al final del día, una agotada Amelia finaliza su entrenamiento, cuando Ray aparece y la felicita delante de sus amigas, pero sin darse cuenta de que aún viste de mujer, lo que provoca confusión entre las muchachas. Al otro día, Ray lleva a sus amigos a conocer a Lydia, que firma un autógrafo a la impresionada Elisa, antes de insistir en hablar con Amelia en privado. Por otro lado, la criada de Lydia le pide a nuestro héroe que la acompañe en la cocina, y la ayude a preparar el té. Allí, Ray se entera por la criada de Lydia, de que los cegadores, un escuadrón de asesinos del imperio de Abil, podría infiltrarse en el torneo, para acceder fácilmente a todos los nobles asistentes. En la habitación de Lydia, la mujer conversa con Amelia. Lydia sabe que Amelia oculta un secreto, lo que tiene a Ray preocupado por ella. Lydia le muestra un conjunto de cartas, que en realidad, se reporte sobre cómo le está yendo en la escuela. Pero la mujer ha notado como a medida que pasa el tiempo, y nuestro héroe se integra a su grupo de amigos, los informes han ido cambiando de tono, haciéndose más personales. Lydia le explica a Amelia, que Ray tuvo una vida muy dura, ya que incluso después de haberse recuperado de su trauma, la vida que conoció fue la de estar rodeado de soldados. Pero ahora, rodeado de chicos de su edad, la coraza empieza a caerse, y el hecho de que el joven les llevará a conocerla, demuestra que está preocupado por ellos. De esta forma, la mujer le asegura que puede confiar en Ray, si alguna vez le cuenta la verdad. Después de estas dos revelaciones, Lydia invita a los chicos a pasar el día en su mansión, lo que ellos aceptan. Al final del día, todos parecen haberla pasado muy bien, todos excepto Ray, que menciona que no esperaba que Carol y Abby aparecieran, dando a entender que algo pasó, teniendo el joven la marca de la cachetada que lo comprueba. Al otro día, el entrenamiento de Amelia continúa, bajo la estricta vigilancia de Ray, que recuerda el consejo de Lydia, de ayudar a Amelia lo más que pueda. Ray le anuncia a Amelia, que es el último día de entrenamiento, y es hora de la graduación. Pero para ello, deberá superar algunas pruebas, si quiere recibir una medalla que le sirva como premio. El joven coloca una rosa en su ojal, y le dice a Amelia que su deber es quitarle al menos un pétalo del arroz en combate, asegurándole que ninguno de los dos utilizará sus poderes. Amelia acepta el desafío, y Ray le dice que sabe exactamente qué tan fuerte es, por lo que la joven marcha contra él en posición de ataque. Más tarde, sin que seamos cómo le fue, llega el torneo, y es hora de ver si el entrenamiento valió la pena. Después de que la directora le da la bienvenida a todos los alumnos, Ariane se encuentra con Amelia en uno de los pasillos de la escuela, y le dice que se alegra de verla. Amelia le responde con la misma amabilidad, y las dos se saludan con un apretón de manos, deseándose la mejor de las suertes. La primera pelea de Amelia le enfrenta con un poderoso adversario, pero es capaz de derrotarlo con facilidad, destruyendo la rosa del pecho del enemigo, lo que se considera una victoria inmediata. Carol, que oficia de comentadora, explica que Amelia dejó plantada una trampa en el suelo, y como el contrincante no estaba atento a su entorno, fue capaz de activarla y derrotarlo. Una maniobra muy inteligente. Ray se da cuenta de que Amelia no va a tener inconvenientes en llegar a la final, y se va al encuentro de Albert, para desearle buena suerte. Albert debe luchar contra Ariane, y demuestra sus ahora excepcionales habilidades y valentía, pero pierde su combate contra su contrincante, lo que significa que Ariane se enfrenta a Amelia en la final. En otro lugar, un asesino de los cegadores siga a Ray en secreto. Mientras todos se preparan para lo que ha de venir, la extrovertida Carol decide animar el evento cantando en público. En los pasillos subterráneos de la arena del combate, el asesino aparece detrás de Ray, pero desaparece abruptamente aunque deja un extraño residuo en el suelo, alertando así a nuestro héroe de su presencia. En su lugar, aparece el presidente de la investigación medioambiental, Reds, que le pide que lo acompañe a un lugar secreto. En el lugar se realiza una reunión secreta con Lydia, Carol, Abby, y el presidente de investigación medioambiental, Reds. Ray se entera de la existencia de la tribu Hale, recolectora de inteligencia imperiales, de la que forma parte Carla, la criada de Lydia, así como Reds, el hermano de Carla que trató con el asesino. Abby le informa a nuestro héroe lo que todos sabemos, un cegador se ha infiltrado en la escuela, y lo más probable es que tenga como objetivo a blancos de alto nivel, ya que las familias aristócratas se han reunido para presenciar el torneo. De esta forma, no solo las familias están en peligro, sino los mismos alumnos, que podrían ser las víctimas más fáciles. Se pide a Ray que impide el asesinato de estudiantes nobles, y Reds, que es el jefe de seguridad, se ofrece a ayudarlo a cumplir esa misión. Esa noche, Ray analiza los diferentes problemas que lo afectan, en especial los cegadores, pero se jura a sí mismo que eso no impedirá la victoria de Amelia en el torneo. Mientras tanto, en su habitación, Amelia se siente muy deprimida. Al otro día, en el torneo, Rebecca derrota a su contrincante fuera de cámara, y pasa a la final en su categoría, como era de esperarse. Ray está impresionada por la habilidad de Rebecca, pero sus pensamientos se distraen cuando las preocupadas Clares y Elisa le informan que Amelia no quiere salir de su habitación, alegando que está cansada, pero ellas creen que podría ser algo más grave. Esto provoca dos segundos de distracción por parte de nuestro héroe, tiempo suficiente para que el luchador Lucas Forster, un fuerte espadachín de la Academia Mercos, gane la batalla y pase a la final de su categoría, por lo que se enfrentará a Rebecca. Llegado el momento. Lucas demuestra ser un guerrero hábil y veloz, pero hay algo en el que llama la atención de nuestro héroe, que no puede dejar de observarlo con sospecha, y peor aún, cuando Lucas desvía la mirada y lo observa directamente a él. Por la noche, Ariete entrena y es felicitada por su padre y su pequeña hermana, revelando de esta forma que la relación entre ella y su familia es mucho mejor que la que Amelia tiene con su frío y distante padre, cuyo único objetivo es defender el honor de la familia, sin importar los deseos de su hija. Por otro lado, Amelia sigue aislada y Ray se siente inquieto, por lo que con el apoyo de sus amigos decide ir a visitarla a su puerta, para ver si la puede ayudar. Si Vick al principio no quiere responder, la honestidad de Ray hace que ella le abra la puerta y lo invite a entrar en su habitación, cosa que nuestro héroe hace. Allí, Amelia revela que la presión de mantener los estándares nobiliarios de su familia y los sentimientos de inferioridad le han provocado pensamientos depresivos y la certeza de que nunca superará a Ariane. También se siente triste, ya que comparando su vida con la de Ray, la de ella ha sido demasiado fácil y cree que es injusto quejarse cuando ella ha tenido todo y al nada. Ray le asegura que el apoyo de sus amigos es todo lo que necesita. Esa noche, Ray se queda toda la noche con Amelia y recuerda la prueba final del entrenamiento, revelando que Amelia se graduó en el campamento de entrenamiento destruyendo el objetivo de Ray. De esta forma, queda más que claro que la fe que Ray tiene en su amiga no tiene nada que ver con la amistad, sino que Amelia ha demostrado con creces ser la guerrera que todos esperan que sea. A la mañana siguiente, la final de la categoría novatos, la pelea entre Amelia y Ariane está por comenzar, que Ray le dice a sus amigos que todo está bien y que se quedó toda la noche con ella, lo que ellos malentienden por otra cosa. Cuando Ray pregunta por Clarice, Elisa le dice que tiene trabajo que hacer y luego se reunirá con ellos, pero lo que no sabe es que la joven noble ha sido elegida como el objetivo del peligroso cegador. Antes de empezar el combate, Ray le da a Amelia su rosa y la joven le pide un abrazo de buena suerte, que nuestro héroe le da con mucho cariño. La presencia del cegador no pasa desapercibida y Reds es alertado de la situación, por lo que debe abandonar sus tareas como anunciador. Mientras Amelia y Ariane comienzan su combate, Reds informa a Ray que el cegador ha secuestrado a Clarice y a otros ocho estudiantes. Ray le dice que deberían investigar en los pisos de abajo y Reds accede, ya que confía en su compañero. La final de novatos empieza y Ariane, que debe tener algo mejor que hacer, le dice a Amelia que no pierdan el tiempo y peleen con todas sus fuerzas desde el principio, por lo que invoca su poder y le da un golpe que envía nuestra pelirroja heroína al otro lado de la plataforma, pero sin derribarla. El público reconoce el golpe como el mismo que derribó a Albert, pero Amelia es más resistente que su compañero y es capaz de recuperarse de semejante impacto. Carol menciona que si bien es impresionante, el poder de Ariane es físico, por lo que debe acercarse a su oponente, cosas que de momento no es un problema, más considerando su fuerza y velocidad que hace que Amelia no sea capaz de leer sus movimientos. Sin embargo, cuando Ariane la ataca nuevamente, nuestra heroína es capaz de conjurar unas mariposas de energía explosiva que la rodean, creando así una especie de escudo. Habiendo pasado la sorpresa inicial, Amelia se recompone y empieza a luchar. Mientras tanto, Ray rastrea a los alumnos secuestrados bajo la arena encontrando a Clarice, a quien le da prioridad. Asumo que es porque son amigos, no como los otros siete nadies que están secuestrados y no nos interesan si se los llevan o no. Eso les pasa por no ser secundarios. De repente, una extraña energía los rodea y Ray se da cuenta que alguien ha utilizado un hechizo de espacio, aislando la zona de la que están de la realidad y revelando también de que no estamos hablando de un solo cegador, sino que son muchos los que rodean a nuestro héroe. Ray, con Clarice en brazos, libera su Kronos Lock y lucha contra los cegadores, que utilizan un hechizo para apagar las luces. Sin embargo, esto no es inconveniente para nuestro héroe, que utiliza sus poderes y es capaz de anular el hechizo, iluminar el lugar y los derrota sin problemas, salvando así a su amiga a los otros que ni nombre tienen. En la arena, Amelia es derribada repetidamente, pero de repente, una energía interrumpe la concentración de Ariely, y las dos son capaces de reacomodarse. El responsable es Ray, que sin saberlo utilizó sus poderes de antimateria, afectando la pelea que sucedía en la arena central. Red aparece en el subsuelo y le dice a Ray que él y sus hombres se encargarán del resto, de forma tal que él y Clarice puedan ir a ver la pelea. Ariely decide utilizar su poder secreto, ya que las mariposas de Amelia resultan ser un problema, y multiplica su velocidad a tal punto que es capaz de esquivarlas y traspasar la defensa de nuestra heroína. En los Pachos, la familia de Ariely celebra el ataque de su hija, mientras el padre de Amelia observa sin mostrar expresión alguna. Amelia nuevamente es derribada, pero inspirada por las palabras de Ray, desarrolla un nuevo hechizo al que llama Efecto Mariposa, afirmando que ahora es demasiado fuerte para que Ariely pueda siquiera tocarla. Ya se termina la segunda parte del anime, si quieres que te resuma la continuación, 30.000 likes y comenta, pero está muy poderoso porque te daré un corazón. y comenta,